Conductores que transitaban por carretera a Masaya recibieron de la Alcaldía de Managua bolsas reusables. Como parte de la campaña Yo Quiero Vivir Limpio en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente. Excelente porque así mantenemos limpia la ciudad hermano. Y excelente, aquí lo voy a poner para que los pasajeros, los usuarios depositen la masura. Esta acción que ejecuta la comuna fortalece el cuido del medio ambiente. El objetivo es mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses. Estamos aquí en los semáforos repartiendo y concientizando a las familias a través de nuestro mensaje de mantener nuestra ciudad limpia. Si no es que estamos también en jornadas de reforestación en diferentes puntos de nuestra capital. Así que esta mañana estamos en cuatro puntos, estamos concientizando y el mensaje a toda la población de mantener nuestro ambiente limpio, de la concientización del cuido de nuestra madre tierra. Es importante fomentar en los niños el cuido de la madre naturaleza. Poner la basura en su lugar y evitar botar desperdicios en las calles es parte del cambio que debemos generar. Así que el llamado a la población es que depositemos la basura en su lugar y apostamos también al esfuerzo de eliminar lo que es el plástico, que tanto daño le hacen a nuestro medio ambiente. Así que el esfuerzo que hagamos cada uno de los seres humanos depende del futuro de las generaciones. De manera constante la Alcaldía de Managua desarrolla estas actividades en diferentes puntos de la capital para generar conciencia ambiental y proteger nuestros recursos naturales. Sinaia Espinosa, TV Noticias.